593 Ecuador en este momento se va a la casa con Nathalie, con mi amada para ver que sorpresa nos tiene esta semana en la cocina y ahí vamos a tener la oportunidad de ver un video gracioso que nos mandó su hija que practica un deporte en un deporte una afición que es la danza con su enamorado y es un video tremendamente gracioso pero también vamos a tener la oportunidad de hacer el sorteo de las 30 personas, madres que se van a llevar los pajaritos de la buena suerte, de la alegría en 593 Ecuador Nathalie, ¿qué estás cocinando esta semana? Esta semana ha sido una semana tremendamente romántica He visto a Nathalie desbordarse del romanticismo mirando al príncipe Harry y a su princesa Meghan desfilar por las calles de Londres en una hermosa carroza tirada por caballos ¿Qué más le puede dar un hombre a una mujer? ¿Qué le puedo dar yo a Nathalie comparado con eso? ¡Hola Cristian! Decía, ¿qué más le puedo dar yo a Nathalie? ¡Caramba! ¡Mira esa taza! Estuviste en el matrimonio, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Esta taza de mi hija en Inglaterra! ¡Ah, Roxanne te mandó eso! Por cierto, vi un video de ella bailando con una máscara de Angela Merkel, alemana ¿Qué es? ¿Un hobby de ella? No, es que a ella le gusta bailar muchísimo Baile de competencia Claro, con su novio, los dos, siempre ¿Quedaron en segundo lugar o ganaron? ¡Ganaron! ¡Ganaron! Me parece muy gracioso Bueno Nathalie, tenemos que correr con el tiempo Primero que en este programa vamos a anunciar los 30 ganadores O las 30 madres ganadoras que van a recibir el hijo del gallazo de Nathalie Que no tiene nombre todavía, no hemos aceptado ningún nombre todavía Y son 30 gallitos, así que estén pendientes Dentro de pocos momentos vamos a tener los nombres Yo hubiera querido que ganen mucha más gente Pero hay una limitación de presupuesto ¿Qué vas a hacer esta mañana? Hoy que vamos a cocinar Una cosa muy fácil, rápida, sencilla Fácil, rápida Cuando tenemos amigos o que tú tienes hambre Tú tienes hambre Yo tengo que hacer una cosa muy rápida ¿Cómo? No sé cómo se dice en español Es un invento tuyo Es un invento tuyo Casi Casi un invento tuyo Tú sabes que yo no puedo hacer las cosas Como dice el manual Mejor dicho Entonces Un dip Con habas Es un dip Es un... ¿Cómo se dice dip en español? No sé Es como hummus No Es como una cosa donde... Es un hummus con habas Ah, ok Ah, ok Ok Y... Alba... Albaca 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 Hummus con habas Albaca Albaca Cilantro 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 Ajo Ajo Cofit 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 Sí, cocinado en el horno Quiere decir que agarro el ajo, lo meto en el horno, lo cocino, nada más Eso... Y lo saco tal cual, no despongo nada Ok Muy fácil Y... Y limón Y limón ¿Y cómo se corta todo esto? ¿Con una maquinita? Una maquinita y se hace en tres minutos Vamos a ver si es cierto Vamos... ¡Ah! Y aceite de oliva Amor, aceite de oliva, que no me puede... Casi se me olvida el aceite de oliva ¿Empezamos? Pecado capital Vamos Ay Una salsa para untar ¿Tiene algún nombre lo que acabas de hacer? No se, pero a ti te gusta el ajo entonces... Hay mucho ajo, ¿no? El ajo, la albahaca, el limón. Pero el ajo al horno es delicioso. Ese es el secreto. Hay que ponerlo al horno primero. Bueno, y esta fotografía, no fotografía, esta representación artística. ¿Quién es la pareja? No sé. No sé. No conozco a... Eso fue de nuestra primera luna de miel en Puerto Rico hace algunos años atrás. Entonces, ¿pruebo o no pruebo? Bueno, hoy tenemos los resultados en pantalla de los ganadores de los gallitos. Y además de eso, en el Ecuador News, el periódico de los ecuatorianos de los Estados Unidos, en nuestra página vamos a publicar los nombres de la semana de entrada de todas las personas que ganaron, de todas las mamás que ganaron esos gallitos. Hubiera querido tener más, pero tenemos un límite de 30. Gracias a Cocinando con mi amada y al expresito carga que se los hará llegar en cualquier parte del Ecuador. donde ustedes estén, o en cualquier parte del planeta de donde hayan escrito. ¿Te gusta? ¿Y lo que me faltó? ¿Qué? ¿El vino? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.